Este 8 de marzo llega en un momento decisivo para las políticas de igualdad, un momento en el que los avances del feminismo y de la igualdad son importantes, son evidentes, pero es también un momento crítico en la medida en la que estos avances están siendo cuestionados por ciertos sectores de la sociedad. Percibimos una reacción contraria. La igualdad es un beneficio para toda la sociedad y no podemos permitir que los derechos de las mujeres se pongan en cuestión y debemos seguir trabajando diariamente por avanzar hacia una sociedad más igualitaria. Por eso, en esta comparecencia en la que presentamos nuestra campaña anual del 8 de marzo, creo que es necesario trasladar a la sociedad que no podemos relajarnos, que tenemos que seguir trabajando y defendiendo los derechos que con tanto esfuerzo se han conseguido y que salir precisamente el próximo día 8 de marzo a la calle es una manera de defenderlos y de reivindicar esos derechos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!